hola qué tal bienvenidos al taller de guitarra Jerónimo Mateos acabamos de recibir toda esta madera de Carpatia de Tornwood y ahora vamos a hacer un vídeo para enseñaros todo lo que hemos recibido bueno pues aquí me veis vamos a abrir la primera caja en esta ocasión hemos pedido nosotros podemos hacer un pedido anual un pedido grande anual para tener siempre en stock madera secándose y adaptándose aquí al clima de España del centro de España entonces tenemos creo que hemos pedido 50 tapas aproximadamente de abeto pero vamos a ir viendo como siempre separadas por calidades bien embaladas bien protegidas hemos pedido también que esto es una maravilla ahora os lo enseño abeto para barras armónicas vamos a quitar esto del medio fijaros vamos a empezar si queréis con el abeto para las barras armónicas que es una pasada ganamos muchísimo tiempo porque con cada distón de madera lo dedicamos a las tapas de un fondo o de una tapa siempre del mismo palo como cual analizamos que tiene la misma densidad el mismo tono que pertenece al mismo palo y de un distón sacamos como os digo para hacer las barras armónicas de una tapa o de un fondo que luego van a ir a una guitarra fijaros que maravilla que listones ya preparados fijaros la beta de lo que llaman los americanos el quarter show perfectamente cortado al cuarto con esto nosotros pues vamos haciendo las diferentes barras armónicas y luego dándole su forma mirad aquí tengo un resto para enseñaros de aquí vamos sacando como veis cada barra fijaros como va perfectamente la beta y esto es una pasada nos ahorra tiempo y además aportamos un plus de calidad increíble y como siempre catalini pues nos da lo mejor de lo mejor vamos con las tapas fijaros qué tapas también suele poner la fecha en la que ha cortado la madera con lo cual a nosotros nos permite también a la hora de identificar las tapas dejarlas aquí estabilizándose en el taller y poder empezar a usarlas dentro de un tiempo cuando ya se hayan aclimatado a nuestro clima la temperatura que tenemos aquí y la humedad que tenemos en el taller pero fijaros qué pasada de tapas qué maravilla la compresión no tienen nudos la beta muy rectita muy junta obviamente hay diferentes calidades porque hay que hacer una un poco una diferenciación entre entre modelos los modelos un poco más baratos de nuestra gama y los menos baratos o los más caros pero siempre respetando pues unos estándares de calidad mínimos ahora os voy a enseñar que hay más tapas de diferentes calidades lógicamente todas estupendas y vamos a abrir otra cajita que seguramente nos encontremos con tapas para guitarras art stop mirad aquí también hemos pedido en esta ocasión arte para hacer los tacones de las guitarras art stop que hacemos nosotros del modelo que hacemos de guitarra de jazz en este caso hemos decidido comprar lo que es un mástil de contrabajo porque de aquí vamos a poder sacar muchos tacones con calidad espectacular fijaros bueno pues ahora nos toca aquí trabajar regresarlo y hacer también listones para ir haciendo los tacones que vamos a emplear en cada en cada mástil bueno ya lo ves increíble bueno más cosas estos son los fondos para hacer guitarras tipo art stop ahí va uno otro espectacular y otro fondito se ve la beta bien recta muy bonito este tiene un rizo muy bonito estos son guitarras que luego hay que tallar por arriba y por abajo para darle la forma guitarras que llevan mucho trabajo pero son los espectaculares pero son los espectaculares pero son los espectaculares a ver que son los ahí fijaros que maravilla eh esto va a ser un guitarrón y siempre algo que me gusta mucho de encontrar de madera catalín es que siempre vamos con una medida unas medidas que te permiten trabajar a gusto no no están no son no son medidas justas siempre vamos con con madera de sobra para poder trabajar y ajustarte a tu forma de trabajar a todos los luthiers trabajamos de la misma forma y en nuestro caso nos gusta trabajar con margen porque cada vez es más difícil también encontrar piezas de madera que te permitan trabajar con cierta tranquilidad y ahora tú vas a hacer un fijaos una guitarra de art stop y tener margen para fijaros eh y todavía esto es una plantilla que sobra mucho madera vale en este caso para una guitarra tipo art stop de 16 pulgadas pero siempre con medida lateral y tanto arriba y abajo como para poder jugar un poco con 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 la madera y eso es eso es fundamental para nosotros como se ve el rizo aunque no se ha empezado a trabajar pero pues ya se ve que va a ser un fondo muy bonito fijaros como queda luego ya eh esto es la tapa esto es una tapa y este es el fondo que os acabo de enseñar algunos que acabamos de traer este es un fondo que teníamos en esto que ya está preparado ya está encolado al centro para empezar a tallar por arriba y por abajo vale y esto pues lo mismo pero para una tapa fijaros las medidas eh como os decía que tenemos siempre margen para poder posicionar la guitarra más arriba o más abajo bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo sacando toda la madera que hemos recibido de carpatia en tolm woods como siempre catalín llevamos años trabajando en la trabajando con él y estamos encantados porque tanto su atención como la calidad de sus maderas es increíble con con ellos hacemos bueno todo el abeto que utilizamos en guitarra jerónimo mateos viene de de carpatia en tolm woods por supuesto todo el arce también tanto para las guitarras acústicas como las de jazz todo el arce viene de allí y por supuesto todas las barras armónicas que como os he enseñado es una pasada poder trabajar con material así nos facilita mucho el trabajo y todas las guitarras tanto las clásicas flamencas las de jazz las de jazz manush y las acústicas van con este abeto de la guitarra jerónimo maravilloso para hacer barras armónicas así que como siempre un placer espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo a todos y que estéis bien y que estéis bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.